Los cuentos siempre nos dijeron que los finales terminaban cuando decían y vivieron juntos y felices. Sin embargo, esta historia romántica, de amor, tiene para expresar una modalidad diferente y acorde a la pandemia que estamos viviendo. Porque ellos se casaron, ella está en Salta, es Salteña, y esta esposa Salteña, que se unió con un chico de España, lo hicieron mediante una plataforma. Y aunque vos no lo creas, quienes oficializaron esta gran tarea de unión fue la Iglesia Católica. Yo, Jesús, te retiro a ti, Mercedes, como esposa, y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días. Mercedes, primero, ¿más o menos edad? 40 tengo. Ah, somos chicas de las cuatro décadas. ¿Estado civil, Mercedes? Y ahora, casada. Ajá. ¿Y cómo casarte en medio de este contexto? ¿Cómo fue? ¿Lo pensaron? ¿Hicieron la cuarentena juntos con tu ahora marido? No, 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 no. Nos tocó Elix en Madrid y yo estoy en Salta. Así que teníamos planes para casarnos el 6 de junio y yo tenía que viajar en marzo, pero bueno. No pudiste. Corona va a ir. Claro. Entonces, igual seguimos con el proceso. ¿Dónde y cómo se conocieron? Bueno, nosotros nos conocimos en Mallorca hace dos años. Yo justo había ido a ayudar a una amiga, iba a decir, a mi hermana, que tuvo un accidente. ¡Ay! Como celebró el tobillo y fue complicada la operación. Entonces yo iba por unos tres meses a ayudarla con la rehabilitación y con los niños. Bueno, lo conocí, lo conocí en el restaurante de mi hermana. Nos hicimos amigos y bueno, y después de la amistad surgió recién el tema, mucho más adelante, el tema del noviazgo. Y tuvimos una relación más bien a distancia. Ya estamos acostumbrados a la distancia. Y después el último viaje que tuvimos fue el año pasado, que él vino acá a Buenos Aires. Nos encontramos ahí. Y bueno, hicimos todo un mes de viaje por la Argentina. Y bueno, y de ahí ya era, ahí también fue la propuesta de la pedida de mano. Bueno, y después ya eran los planes para ir en marzo y casarnos en junio, pero bueno. Yo creo que deben de haber tenido los dos muchas ganas de casarse. Y muchas ganas de estar toda la vida juntos. Eso fue. Nos enamoramos locamente. Ya somos re grandes. Ya nos pasaron cosas. Ya sufrimos también. Tuvimos nuestros, no sé cómo se dice, nuestros fracasos amorosos, si se puede decir. Y ahora nos encontramos y bueno, coincidimos en un montón de cosas. Nos respetamos muchísimo. Somos diferentes en otras. Como te digo, somos muy amigos. Tenemos muy buena comunicación. Y bueno, para nosotros, para ambos fue un hallazgo precioso. Entonces queríamos eso, la vida juntos para siempre. Bueno, la verdad que fue eso. Decir esto, esto lo vamos a tratar de convertir a positivo. Es como, ya estaban nuestros planes. Sigamos. Sigamos. Si lo que nosotros queremos es esto. Bueno, ¿cómo lo logramos? Pero bueno, después todos nos ayudaron muchísimo. Nos ayudaron un montón. Todos, todos, desde el principio, desde el día uno, nos ayudaron un montón. Siempre las cosas nos salieron muy bien. Cada propuesta fue aceptada súper bien. La verdad que les tengo que agradecer un montón a muchísima gente. Entonces, y uno de los padres, que no me acuerdo cuál fue, me dijo que el padre, que el Papa Francisco lo que había visto es, ayuden a la gente, como sea, en lo que sea. Esa había sido la orden, digamos. Y a nosotros nos reayudaron. Ay, Dios. Termino yo más emocionada que vos, pero es increíble como... Porque yo ya me lloré la vida. No, pero es increíble como en un momento que el mundo está tan convulsionado, la gente pueda seguir apostando y pueda entender esto, que la vida sigue a pesar de todo y que no hay obstáculos cuando algo se puede desear. Y ese mensaje es hermoso. Es hermoso. Que lo diga el Papa, que lo diga el cura o que lo diga cualquiera. Es hermoso. Esto de la vida sigue y hay que comprometerse. Está bueno mostrar tanta felicidad cuando hay gente que está pasando realmente mal y que hay gente que ha perdido sus seres queridos. Y yo digo, sí, porque yo también he vivido un montón de momentos súper duros en mi vida y es un momento que me ha tocado y trato de vivirlo con felicidad. No le veo lo negativo de que no pude ver a mi marido y darle el sí o no sé. O sea, lo viví así, por eso es que me vestí de novia, me hice ramo y todo. Y en esto de casarse por iglesias, ¿también tiene un significado especial? Y para mí sí que era importante. No te voy a decir que no, porque antes, yo te digo que ya había tenido una relación de muchísimos años. Y en cambio ahora me sentía súper plena y no sé si alguna vez te pasó que no dudás, que no tenés un ápice de dudas. Y yo dije, esta es la persona. Esta es la persona con la que quiero compartir el resto de mi vida. ¡Viva los pródigos! ¡Viva!